Hola amigos que tal, bienvenidos al primer episodio de Tortilla Land 2 en el canal de Youtube Y es que por fin ha vuelto Tortilla esta serie que echábamos todos de menos Primero que nada has entrado a este vídeo porque te interesa Tortilla, vale Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Y si ya lo estás, que seguro que sí, deja tu me gusta El primer episodio es uno de los mejores de mi vida en Minecraft Nos juntamos con Ibai y Perchita y formamos un equipo, un trío que no sabía que necesitaba Y que ahora mismo adoro ¡Falando! Quédate hasta el final porque te aseguro que te va a encantar Juan, ¿no te da vergüenza? ¿Qué? ¿No te da vergüenza llevar ese traje y que la gente te trate como alguien normal? A ver, Ampeter, ¿por qué vas desnudo? ¿Por qué pollo vas desnudo, tío? A mí me está criticando por lo que uso y este señor no usa ropa directamente Tiene mérito de la forma que te quieren con ese traje que llevas Es que tu traje es un poco mierda, Juan, las cosas como son Bueno, al chico le hacen por primera vez una bata Y ahora resulta que todos los demás se visten como cagados Es una americana, gilipón Pueden usar mi mesa de crafteo, eh, por cierto La voy a usar la mismo Y encima me la acabo de guiar ¿Puedes usar mi mesa de crafteo, por favor? Ahora es mía Vestirte de Santa Claus en agosto, tío, tiene mérito, eh La verdad que sí, eh Lo que hace uno por cuatro perras, eh Hola, estaba perdido Perchita, no haga ningún troleito de mi parracoa, hijoputa, que estoy jodido No tengo ningún troleito, pero si no tienes comida, por favor No, no tengo comida Lo que te puedo dar es un beso y un cigarro Que tengo trigo, pero no puedo hacer pan Coño, es que Dios me da hambre He matado a un lobo ¿Cómo se hacía el inventario? Coño, he matado a un lobo y no me ha dado nada, el hijoputa ¿Esto que tienes en la mano izquierda qué es, tío? ¿De dónde lo has robado? Esto es magia, esto es magia Esto tiene que ser ilegal, pero... Mira, mira, lobos, aquí hay lobos Hay lobos, 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 lobos Lobo, 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 lobo Vale, le zumbamos, le zumbamos Vale, perfecto ¿Pero si lo veo de hueso? Si un mal hueso, Perchita, que tiene proteínas Tengo una tolcha Calla, calla, calla No, no, no Vamos a buscar comida los tres Mira, aquí hay hongos, hongos Setas, setas, setas Compartan, compartan 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 Que no se puede ser, hay que hacer un cuenco Hay que hacer un cuenco Toma Perchita Una flor Una flor para otra flor A ti a un Peter que te la dé Gref Ah, no Ah, no, que era lindo ¿Qué coño es? Perdón, eh, perdón, a un Peter A ver, esta isla es de coña O sea, ¿qué cojones es esto? ¿Por qué está esto? ¿Qué es esto, tío? Vale, a ver, eh Si cruzamos Se cruza por ahí, se cruza por ahí Se cruza por ahí, se cruza por ahí No empujéis No empujéis Por favor No, no, en serio Venga, venid, ¿o qué? Ah Cruza, cruza He cruzao Perchita, dame la mano Que me da mazo de miedo No es coña Un empujón tonto Molaría ahora mismo, eh No, no Un empujón tonto No, no Un tontito, uno tontito Para, para, para Voy a hacer un cuenco La verdad es que es una mierda Esto es una puta mierda, tíos Esto es una puta mierda, tíos ¡Volando! Volando 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 No lo voy a picar No, no lo piques No lo piques de piedra Que te lo cargas O lo vais a cargar Te voy a hacer una granja de aldeanos Y me la pela hoy, eh Un poquito ¡Eh! ¡Eh! ¡Piter, hijo puta! Volando 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 Cosas que poca gente sabe Cosas que poca gente sabe No, no ¡Ayuda! 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 Pechita voy volando No me lo puedo creer, tío ¡Abre suave! Vale, vale, vale Vamos volando, eh ¡Eh! 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 Espera a ti, Ibai, que no podemos ¡Qué no podemos! ¡Que no podemos! 75% ¡Va, va, va! ¡Ya estoy! ¡No! 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 ¡Vale! Pechita, revíbeme tú ahora Yo estoy en el cielo también. ¿Pero qué cojones? Volando. Corre, corre, corre. No pares. Ayúdame, Ocho. ¡Que te calles! ¡Que te calles, que te mueras! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda a este, hijo! ¡Ayuda! ¡No pares, que se mueran! ¡No pares, no pares! ¡No pares, eh! ¡No pares, eh! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ocho, por favor! ¡Cállate, gilipollas! ¡No la peda, Ocho! Respetan dos cuerpos, eh. Dale, dale. ¡Tapa, tapa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que escupe, escupe, cuidado! ¡Coño, ¿cómo que escupe? ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Que escupe, que escupe, tío! ¡Que escupe, que escupe! Cuidado, ¿a quién me está dando? ¡Que me muero de hambre! ¡Que me muero de hambre, Ricardo, me muero de hambre! Dale, Bercha, cuida la araña, la estoy escuchando. ¡Hostia, hostia! Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¿Por qué no le mata el sol? Minecraft técnico. ¡Ah, ahí está! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Su puta madre, que me muerto! Me cago en serio. Rehíben, Peter, revíben, Peter. Le damos, le damos, le damos de palos. ¡No! Chicos, cuidao, cuidao. Estamos bien, chicos. ¿Y esto? No, 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 Peter, ahí hay mucho bicho. ¡Eh! ¡Tira, otra, otra! ¡Tira, otra, otra! ¿Qué coño? ¡No, oye! Espera, espera, espera. ¡Se está muriendo! ¡No! 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 ¡Se está muriendo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Revántanos! ¡No, no, no, no! Pareciera que sigue justo. ¡Buen rollo, hombre! ¡Rodrigo! ¡Me cago en tu! ¿Lo has matao? ¡Eh! ¡Buscao, buscao! Cuidao, 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 cuidao. ¿Qué pasa? ¡Cuidao, cuidao! ¡Que no pasa nada, que no pasa nada! ¡Ibai! ¡Coño, Ibai, coño! ¿Se ha parido el piano? ¡Arriba, arriba, Jaime! ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Tiene un piano, tiene un piano este! ¡Tiene un piano! ¡Pilladme, pilladme, pilladme el caseto! No lo ha soltao. No ha soltao nada, en serio, tío. No ha soltao nada. Yo lo que me quiero preguntar es dónde hay hierro. Eh, Ibai tiene hierro, me lo ha robao. ¡Ah! ¡Conchita, que no tengo hierro, crack! Voy a abrirle un ticket. ¿En tu cabeza me sale que tienes 30 segundos de suerte? ¡Y tú también! ¡Aprovechalos! 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 ¡27 segundos antes que quedas! ¡25 noches, di algo! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Aprovecha la suerte! No me lo puedo creer. Una rayada, eh. Como pillo yo lo de la suerte, vamos, me declaro. Yo sé a quién te declara más. Bueno, tú, tú... ¡Perschita, telecuentación privada! No, 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 no contéis, no contéis. Ah, pero creo que sé cuál es también. Aparte, Perschita también lo sabe. Sí, yo también lo sé. A ver, Perschita, ¿por qué letra empieza? No, lo podéis decir, chicos, no. No, yo respeto a ti. No, chicos. Respeta, respeta. ¡Acaba, acaba, acaba! No empezará por la... No, no, no. No empezará por... No, no creo, ¿no? No, no creo que sea esa letra, ¿no? Chicos. No, no, empieza, ¿no? ¿Qué letra? Aparte, yo como tal no tengo crash. La polla. ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Hostia, el karma! ¡Hostia, el karma, no me puedo creer que el karma haya sido así! Oye, 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 oye. Por favor, vayamos a un sitio más tranquilo. ¿Podemos volver a la lava y hacemos la casa? A ver, a ver, la lava. No, 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 vamos a investigar por arriba. Por arriba tiene que haber algo interesante, 100%. Vamos para allá. ¿Quién coño ha muerto aquí? ¡Pero caí su puta! ¡Cuidadoo! La que te has llevado, eh. Yo me voy de aquí, ¿no? ¡Avanzad, avanzad, avanzad! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ampiter! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ampiter, me han matao! Joder, de verdad, me cago en su puta madre. La palabra matar no empezará por M, ¿no? Empezará por… No, no creo, ¿no? Mándate, Erlónimo. ¡Dale! ¡Ampiter, me voy a abandonar, eh! ¡Me da cuenta! Este es nuestro sitio, chavales. ¿Qué sitio es una mierda? ¿Tú estás viendo esto? Pero viene de la puta mierda el lugar. Ya, pero estamos protegidos, cabrón. Aquí se viene de la puta mierda. Madera, que esta madera mola. Luego hay que volver. A mí me sorprendió mucho cuando ampiter me dijo su crush, eh. Es que de verdad… Ese tema no se habla ya. Pero si este tema lo hablamos hace… Hace cuatro años. Hace cuatro años. Con ampiter este tema lo hablé hace cuatro o cinco años ya. ¡Cuatro años, Ibai! Imagínate, con ampiter en Paraguay, liándola. ¡Vece una antorcha en el suelo, chavales! No hace nada la antorcha, ¿no? No van a desaparecer. Pero, tío, Evero, cada cuanto se hace de noche, hijo de la noche. No me lo puedo. ¿No tendrás por aquí un poquito de comida, no, Violeta? Percha, comparte, Percha, comparte. ¿Cuál es tu nombre, Carl Radacraft? Rodrigo, vale. Es que me gusta llamar a la gente por el… ¿Dónde vives, Rodri? ¿Dónde vives? Todavía… Aún no tengo hogar, ¿ustedes? Nosotros tampoco. Hemos matado un par de osos y hemos venido. ¿Puedo unirme a matar osos? ¿Tiene hierro? Aquí la traición se paga con siete puñaladas. Es una cosa que tiene Percha. Voy a hacer tres espadas de hierro para ingresar para todos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Este chaval promete mucho. ¿Y esto? Bueno, bueno, Percha, ¿dónde me he metido? Percha, ¿dónde me he metido? No lo sabes tú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Percha, Percha, Percha, Percha! Esto es una locura. ¿Pero qué pasa? ¡Meteros, meteros! ¡Ew, miren para acá! Hola. Guarda, no se ahogue, eh. ¡Pirad un poquito! Ahí, vamos nadando. Ampiter, 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 Ampiter… ¿Estás en modo trolling, Ampiter? Ampiter. Activa modo tiparraco, sí. ¿Qué pasa, trolls? El día hacido el gilipollas, chaval. Tapaz, 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 tapaz. ¡Hijo de mil putaaaaa! Ampiter, se te ve desnudo. ¡Mira, mira, mira! Ampiter, tío. Ampiter, Ampiter, quítate la espada. Ampiter, quítate la espada. Ampiter. Es un pozo urbista, tío. Ampiter, cabrón. Me he puesto ya cachondo, tengo que reconocerlo. Me he puesto ya un poco cachondo y me apretaría desnudarme. Ampiter, ¿tú te ves desnudo también? Sí, ¿no? Sí, tengo que bajar mucho el ángulo, pero sí. ¡Hola, hola, hola! ¿Y eso qué es? No, no, ¿no veis un puente entre montañas? Pero eso ya estaba hecho, ¿no? Escuchadme una cosa. Vamos ahí y saqueamos. Sí, 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 sí. Me gusta la idea. Por favor. A ver, vamos a prepararnos. Para robar hay que prepararse. ¡Dale, vamos! ¡La otra, la otra! ¡La otra, la otra! ¡Vamos, la otra! ¡Vamos, la otra! ¡Hostia! ¡Hombre! ¿Reunión de putas o qué? ¿Qué tal? ¡Fuera aquí, hijos de puta! Pero permiso. ¿Qué, pero…? ¡Permiso, nos vamos! Estoy pa' venir aquí y reventirme. ¡Me cago! ¡Permiso! ¡Le estáis quemando! ¡Él solo está quemando! ¿Por qué venís aquí a tocarme los putos cojones? Estoy aquí tranquilo, no me meto con nadie. ¿Y venís a robarme? No, yo no vine a robar. ¡Permiso! De manera aleatoria y nos encontramos con un cofre. Es que… Muy aleatorio. Nosotros cuatro. No creo que esté bueno. Es que las noches son muy largas, tío. Estamos necesitados, tío. Necesitamos lana. Una cama. Pero hazla, pide, no robe. Armadura de lleno y todos, ¿verdad? Sí, pero no es nuestra, es de carrera, que no sé dónde vamos. Recordad que entre pueblo nos tenemos que querer mucho. Ahora, yo digo que ya que estamos uno, tres, seis, nos podemos dar dos besos de tres. Mucha lengua, mucha lengua. Joder, es que soy intenso, soy intenso, soy intenso. Ok, voy a mi casa. Adiós. ¿Por qué no buscáis una oveja? Y la paleáis. A ver, Comanche está allá arriba. ¡Cama, cama, cama, cama! ¡Cama, cama, cama, cama! Cruce, cruce, va por encima. ¡Eh, eh, lo ha matao! ¡No! ¡Que no! ¡No! ¡Lo ha matao! ¡Ahí va y no lo matas, eh! ¡Uh, tiene de todo acá! ¡Uh, un plátano! Tiene de todo acá. ¡Vale, mira aquí, chavales! ¡Entre, entre, entre! ¿Nos quedamos con esta casa? Escúchame si nos quedamos con esta casa. ¿Pero qué es esto? ¿Nuestra casa? ¿Queréis aquí vivir? Sí. Claro. ¿Pero cuántas hay aquí? Bienvenidos a casa. ¡Como activos pisos en Barcelona, que está caro, coño! ¡Me mataron! ¡Me estoy yendo otra vez! ¡Pero se ha quedado tu casa, eh! ¿Pero qué dices, Comanche? ¿Cómo que te hemos matado? ¿Qué dices, Comanche? ¡Cama, comanche! ¿Pero qué dices, Comanche? Vete de fuera. Puta madre. ¿Puedes tocar la puerta antes? Ey, ey, ey… ¡Eh, qué ha metido fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¿Se los deja pasar la noche, aunque sea? Sí, pueden pasar la noche aquí. Si solo queremos eso, si no queremos nada más. Pues, coño, vivamos los cinco juntos. Ya tomes por culo, coño. Que no, que no, que… La regla se está. Que cada uno tiene que vivir a ocho chunks del otro. ¿Tienen comida? No, no, no tengo nada de comida. No, no, no. Tienes la mano un pollo, que flipas. ¿Tienes un filete de la mano? What? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Comanche se te ha pirao, Comanche se te ha pirao, Comanche se te ha pirao. ¿Quién metió? ¿Quién metió? Ha sido Comanche, te lo podemos asegurar. Rodrigo, no te calientes, no te calientes, no te salió. Rodrigo, Rodrigo, buen tío, buen tío, buen tío. Porque te vas baneado, ¿sabes? Baneado, te está amenazando, te está amenazando, te está amenazando. Te está amenazando, te está amenazando. Caliente. No, no, no. Ya he matado la vez. Ya he matado la vez. A ver, a ver. El pendejo tiene espada de hierro. Escúchame. El pendejo tiene espada de hierro… Tengo espada de tierra, tengo espada de tierra. Y me lo chingué. Antes que perdonarte, ya… ¿Qué? ¡Eh! 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 Si viene Carrera, dile que estamos con Axlo Cer, el lado de la isla. Perfecto. Coño, Axlo Cer, de verdad. Encima nos metemos una hostia. Axlo Cer con piscina. No, piscina… Piscina Milner. Piscina, pero está seca. ¿Y esto? ¿Y esto qué? Y tengo la casa por aquí. La tengo aquí abajo. Está muy guapa la casa. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. ¡Ha robado, ha robado! ¿De verdad, no has robado? ¡AXLO! Oye, Axlo Cer, menos mal. Menos mal, Axlo Cer, que eres streamer. ¡Me ca- No veo nada! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Por aquí no, por aquí no! ¡Quiénes! ¡Buenas tardes! ¡Vámonos, vamos! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La que parro… No escuchas. ¡Han venido! ¡Amen! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Hola, hola! ¡Arriba! ¡Este tren no espera a nadie, eh! ¡Este tren no espera a nadie, eh! ¡Ha sido la parada más corta de la historia! ¡Es verdad que este telepresco no espera absolutamente a nadie! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No peguen, no peguen! ¡No peguen! ¡Eeeeh! ¡Vale, vale, tranquilos, tranquilos! ¡Para, para! ¿Coño? O sea… Oye, eh… Aquí, la verdad, ha muerto alguien, eh. ¿Qué haces, amigo? A ver, no, 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 a ver, esto es muy raro porque… Vale, os voy a explicar qué ha pasado. Le he quitado a Cristina y ningún bloque no puedo devolvérselo. No se lo puedo devolver, no puedo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pero bueno, Majichi. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, bastante bien. Estoy cuidándola como el señor y buena persona que soy, ¿sabes, Majichi? Estoy cuidando su luto. Pobrecita, voy a quedarme por aquí también para que vuelva. ¡Mua! ¡Despierta! ¡Es amor verdadero, despiértate! ¡Un beso! ¡Dámelo a mí, yo te digo si es efectivo! ¡Ah, bueno! Fui, yo no nos conocemos apenas para que te dé un beso. No, en la mejilla, Majichi en la mejilla, tampoco te mal pienses. ¡Ah, ah, ah! Lo que se va a levantar es otra cosa. ¡Hala! 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 ¡Hala, Majichi! Majichi, pero vamos a ver que estoy en vallador. ¡Qué vergüenza! ¿Sabes? Me... Me voy. Me hace mucha pena, eh. Me hace mucha pena, eh. Me hace mucha pena, eh. Tienda de cohetes, el Comanche 50% off. Comanche y los cohetes es una relación complicada, eh. Cuidado, primero no te mates. Toma, toma un pollo, toma un pollo percheta. Yo estoy jodidillo, eh. Yo un pollo no me vendría mal tampoco, eh. Te has sudado la polla lo que ha dicho, ¿no, tío? Sí. ¡Ah, Peter! ¡Ah, Peter! ¡Ah, Peter, tío! Te has sudado la polla. Me has sudado toda la polla. Pero toda la polla. Coño mía. Y... Y una casa, una casa en el mar. Ya tenemos donde ir. Vamos, venga, vamos. Se la ha cerrado para que no se la rompan, tío. Para que no puedan entrar. ¡Hala, hala! ¡Hala, qué barbaridad! Hostia, tío. Vale, pues nada. ¿Dónde está Baxocer? Es como Miano. Miano, 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 Miano. Eh… Eran Des y Jackie. Me suena cerrar mucho. Un árbol, un árbol. ¿Dónde vas? Al árbol, al árbol. Estoy en el árbol. ¡Ah, no, no! ¿Por qué, tío? No sé lo más perros que hay en esta isla, tío. Atrás. ¿Tienes pollo? Dios le da de comer a quien no tiene hambre. Tenemos que buscar un lugar para instalarlos. Los estoy más o menos cerquita. No estamos muy lejos. Ya he perdido la puta isla. Yo creo que está por aquí, pero no la veo ahora mismo. Oye, una cosita. Y si nos hemos equivocado y estamos en la isla naranja. ¿Es imposible? No creo, ¿no? No creo. Qué chido, tío. Chavales, yo igual me quedo aquí, eh. Y que alguien se ponga enfrente, tío. Abajo yo no. Me gusta la altura, a mí de unos 60. Pero mira, ¿está muy lejos esa montaña? La que está justo enfrente. No, la que está enfrente está al lado. Píllatela, Peter. Podrías dejar un poco de comida antes de irte, tío. No tengo un puto almacén. La realidad es que me queda carne zombie. Qué barbaridad, hemos encontrado un lugar para vivir. Qué bonito.